¡Aplausos! 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 Andando por los caminos Yo voy con mi calavera Buscando el agua del río ¡Ahí van alabando la cara! Me viene el agua, que viene el río Me viene el agua, que viene el río Me quiere고 en tu cara Camine tu pan de sentido ¡Aplausos! Y yo no quiero que me in Smash Corún yo No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!